Hola, soy Ismael, estoy en la aldea de Gildan en México 2016 y bueno pues es la primera vez que asisto y nunca había asistido, supongo que es una actividad buena, realmente nunca había hecho un video, es la primera vez que lo hago y se me hace bastante interesante como tanta gente puede acercarse a este lugar. Espero que de alguna manera me sirva esto y muchas gracias.